La asunción de la Virgen María al cielo al final de su vida terrenal no es una doctrina complicada. Sin embargo, hay una pregunta que los creyentes normalmente se hacen. ¿Cómo murió la Virgen María? La respuesta tradicional. Desde las primeras tradiciones cristianas en torno a la asunción, la respuesta a la pregunta de si la Virgen María murió como todos los hombres o mujeres es sí. La fiesta de la asunción se celebró por primera vez en el siglo VI en el Oriente Cristiano, donde se conocía como la Dormición de la Santísima Teotocos, es decir, la Asunción de la Santísima Virgen María, Madre de Dios. Hasta hoy, entre los cristianos orientales, tanto católicos como ortodoxos, las tradiciones en torno a la Dormición se basan en un documento del siglo IV llamado Relato de San Juan el Teólogo sobre la caída en sueño de la Santa Madre de Dios. Dormición significa caer en sueño. La Dormición de la Santa Madre de Dios es un documento escrito en la voz de San Juan Evangelista, a quien Cristo, en la cruz, había confiado el cuidado de su madre. Relata cómo el Arcángel Gabriel se acercó a María mientras ella rezaba en el Santo Sepulcro, es decir, la tumba en la que Cristo había sido depositado el Pierne Santo, y de la que resucitó el Domingo de Resurrección. El Arcángel Gabriel le dijo a la Santísima Virgen que su vida terrenal había llegado a su fin, y decidió regresar a Belén para encontrarse con su muerte. Todos los apóstoles, arrebatados en las nubes por el Espíritu Santo, fueron transportados a Belén para estar con María en sus últimos días. Juntos, llevaron su lecho, de nuevo con la ayuda del Espíritu Santo, a su casa en Jerusalén, donde, el domingo siguiente, Cristo se le apareció, y le dijo que no temiera, mientras Pedro cantaba un himno. El rostro de la Virgen María resplandeció más que la luz, y se levantó y bendijo a cada uno de los apóstoles con su propia mano, y todos dieron gloria a Dios. Y Dios extendió sus manos inmaculadas y recibió su alma santa e irreprochable. Pedro, Juan, Pablo y Tomás corrieron y envolvieron sus preciosos pies para la consagración, y los doce apóstoles pusieron su precioso y santo cuerpo sobre una camilla y lo llevaron. Los apóstoles trasladaron la camilla con el cuerpo de María al huerto de Getsemaní, donde colocaron su cuerpo en un nuevo sepulcro. Y he aquí que del santo sepulcro de la Virgen María, Madre de Jesús, salía un perfume de dulce aroma, y durante tres días se oyeron las voces de ángeles invisibles que glorificaban a Dios, que había nacido de ella. Y cuando terminó el tercer día, ya no se oyeron las voces. Y desde entonces, todos supieron que su cuerpo inmaculado y precioso había sido trasladado al paraíso. La caída en el sueño de la Virgen María, conocida por la mayoría de los cristianos como la Santa Madre de Dios, es el documento escrito más antiguo que se conserva y que describe el final de la vida de María. Y como podemos ver, indica que María murió antes de que su cuerpo fuera asumido en el cielo. La misma tradición en Oriente y Occidente Las primeras versiones latinas de la historia de la Asunción, escritas un par de siglos más tarde, difieren en ciertos detalles, pero coinciden en que María murió y Cristo recibió su alma, que los apóstoles sepultaron su cuerpo, y que el cuerpo de María fue llevado al cielo desde la tumba. Quizá, algunos fanáticos creyentes de distintas denominaciones cristianas difieran y opinen que ninguno de estos documentos tenga el peso de las escrituras. Pero eso no importa. Lo que importa para quienes creen en la Virgen, es que se dice lo que los cristianos, tanto en Oriente como Occidente, creían que le había ocurrido a María al final de su vida. A diferencia del profeta Elías, que fue arrebatado por un carro de fuego y llevado al cielo en vida, la Virgen María, según estas tradiciones, murió de forma natural. Y luego, su alma se reunió con su cuerpo en la Asunción. Su cuerpo, coinciden muchos de los documentos, permaneció incorrupto entre su muerte y su asunción. Pero, si la Virgen murió siendo Virgen o si tuvo o no más hijos, es otra historia. Sin embargo, si te gustaría que hiciera un video sobre ello, por favor déjame tu like, comparte este video, y si llega a más de 100.000 reproducciones, haré un video especial hablando sobre si la Virgen María tuvo o no más hijos, y si murió siendo Virgen o no. Continuamos. Pío XII. Sobre la muerte y la Asunción de María Mientras que los cristianos orientales han mantenido viva esa tradición primitiva en torno a la Asunción, los cristianos occidentales han perdido en gran medida el contacto con ella. Algunos, al oír la Asunción descrita con el término oriental de dormición, asumen incorrectamente que el dormirse significa que María fue asunta al cielo antes de poder morir. Pero el Papa Pío XII, en munificentisimus Deus, su declaración del dogma de la Asunción de María, del 1 de noviembre de 1950, cita antiguos textos litúrgicos tanto de Oriente como de Occidente, así como los escritos de los padres de la Iglesia, todos ellos indicando que la Santísima Virgen había muerto antes de que su cuerpo fuera asumido al cielo. Pío, hace eco de esa tradición en sus propias palabras diciendo, Esta fiesta muestra, no solo que el cuerpo muerto de la Santísima Virgen María permaneció incorrupto, sino que obtuvo un triunfo de la muerte, su glorificación celestial a ejemplo de su Hijo Unigénito, Jesucristo. La muerte de María no es una cuestión de fe. Sin embargo, el dogma, tal como lo definió Pío XII, deja abierta la cuestión de si la Virgen María murió. Lo que los católicos deben creer es que la Inmaculada Madre de Dios, la que para ellos es la siempre Virgen María, habiendo completado el curso de su vida terrenal, fue asumida en cuerpo y alma la gloria celestial. La expresión, habiendo completado el curso de su vida terrenal, es ambiguo. Permite la posibilidad de que María no haya muerto antes de la Asunción. En otras palabras, aunque la tradición siempre ha indicado que María murió, los cristianos no están obligados, al menos por la definición del dogma, a creerlo. Y yo soy, el documentalista. Y esto fue, ¿Cómo murió la Virgen María? ¿Cómo murió la Virgen María? ¿Cómo murió la Virgen María? Gracias por ver el video